Carolina, ¿sabes? Yo he estado todo el verano en China y mi padre es muy seguidor tuyo, porque me encanta badminton. Y dice que eres muy buena porque tienes un brazo muy fuerte. ¡Ay, muchas gracias! Podría tocarlo un poco. Sí, claro. ¡Ay, me le estoma! Pablo, ¿sabes? El apellido de Carolina en China también es un nombre muy común. ¿Ah, sí? ¿Marín? Marín. Marín significa caballo del bosque. Es un nombre muy común y hay muchos signos que se llaman esto también. ¿Entonces has estado con tus padres? Sí, y mi padre pregunta si cuando venga a España la gente lo va a reconocer por la calle o no, por haber salido en el hormiguelo la temporada pasada. Bueno, hombre, que tampoco se hagan muchas ilusiones. Igual sería una desilusión. Tú dile que no se sabe. Bueno, ¿y qué has hecho este verano? Yo he ido a la playa. Ah, pero ¿los chinos vais a la playa? ¡Hola, Pablo! ¡Ni ven! ¡Mira esa foto! ¿Qué estás diciendo? ¡Guau! Yo pensaba que Benidorm era insuperable. ¡Eso es Malina Dol! ¡Es la playa! ¡Es la playa que se encuentra en la provincia de Canton de China! Pero te voy a contar una anécdota. Pero espérate un segundo, porque no hay nadie tumbado. No, claro, Pablo, ¿cómo va a haber alguien tumbado? Pero ese señor se pone así, que no sabéis hacer vosotros. Ya, ya lo sé, pero eso es una cosa que sabéis hacer los chinos y nosotros no, pero... Es verdad que no sabemos hacer... Estás diciendo, hay plagas de humanos. Es verdad que nos lo contó. Yo tampoco puedo. Tú no puedes. No, yo tampoco puedo. No voy a hacer demostración porque... Yo tampoco. Al rato te cansas y ellos se quedan ahí leyendo libros así. Es verdad. Bueno, Pablo, te voy a contar una anécdota. Ah, muy bien. La playa de mi pueblo también estaba llena. ¿La playa de tu pueblo? ¿Qué pasa? Nada, nada. La playa de mi pueblo también estaba llena, mucha gente. Pero yo era la única que llevaba bikini. Porque ahí las chicas no suelen diseñar mucho el cuerpo, pero también es porque no quieren ponerse molenas. Pero a mi madre no le gustó mi bikini. Y al día siguiente... Se avergonzó de ti. Dice, no, no andes a mi lado así. Y al día siguiente me compró un bañador. Y lo he traído. Ha traído un bañador. Para que lo veáis. ¿Lo ves? El traje de Nadal. Uy, qué sexy. Pero... ¿Qué? 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 Puede ser un vestido perfectamente, pero mira, es un bañador. Sí, un bañador porque... Vamos, porque tú lo digas, es un traje de buzo. Con eso no tocas el agua. Pero bueno, Pablo, lo primero que me llamó la atención al llegar a China es que en el aeropuerto hay muchas cabinas. Donde esperas la maleta hay cabinas. Sí, ¿para qué? Entonces cuando recoges la maleta te puedes cambiar. Así, cuando sales a ver tu familia y amigos ya estás muy limpias, con ropa limpia. Después de 12 horas. ¿Cuántas horas hay? ¿Estas son las cabinas? Sí. En el aeropuerto de Pekín. Ya. Sí, ahí estaba yo aquí. Esa eres tú, claro. Y un español. ¿Un español? Sí. Muy bien, mirando por qué haces fotos. Claro, porque son... ¿cuántas horas son a Pekín? Y en el vuelo 12. Pero seguro que tú siempre recoges vuelo directo, ¿no? Bueno, yo es que, por ejemplo, mira, yo la semana que viene voy a Japón y luego voy a China, voy a Guangzhou. Y luego, oye, he visto antes que les hablaba ya de Shenzhen. Shenzhen, sí. Pues yo luego voy a ir unos días allí, así que... Bueno, yo es que hablo un poquito chino. Ni hao, ni hao. Ni hao, ni hao. Pablo, su pronunciación es muy auténtica. Tiene que estudiar más.